Sí, 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 vamos con Bisoño, ay Bisoño está que echa chispas, que mira, avienta lumbre por la boca, enfureció, y todo por culpa de Aileen Mujica, ya todos sabemos esta historia, si es que vimos Ventaneando, pero mira, si no viste Ventaneando, aquí lo contamos, y hay que analizarlo, y hay que ver si tienen la razón o no, ¿te parece? Porque resulta, Aileen Mujica era la protagonista del cuarentenorio, ¿no? Sí, era Inés, ¿no? Ajá, de la nueva temporada, sustituyendo a Andy Escalona, que fue la anterior, ahora era Aileen Mujica. ¿Janet, no? ¿Eh? ¿No era Janet? No, Andy. Ok. Y entonces, ahora estaba Aileen, y resulta y resalta, pues que todo iba bien, hasta este fin de semana, ¿no? Que fue el segundo, apenas llevaba dos fines de semana esta mujer. Se acaban de abrir los teatros. Ajá, entonces empiezan a dar función, y según lo que cuenta el productor, el fin de semana, Aileen lo estuvo buscando, le dijo, tengo algo muy importante que decirte, hay que, tienes que venir por favor, hay que platicar, que no sé qué, y luego que fue y le dijo a uno de los mascabrothers, ay, es que voy a tomar una decisión tan importante que no sé, pero estoy entre la espada y la pared. Entonces dijeron, ah, caray, pues esto está raro. Total de que no habló con el productor. Y el lunes, por ahí en la tarde, ella da la noticia de que la habían secuestrado, ¿no? Que había sufrido un secuestro exprés. Las fechas no empezaron a cuadrar. Luego ella cambia la versión y dice que fue en la madrugada, o sea, cuando, fue a las 4 de la mañana cuando tenía que abordar un avión para ir a Miami. Curiosamente, su secuestrador exprés sí la dejó, le dejó el celular y le dejó que tomara su avión a la hora exacta. O sea, entonces como, pues la secuestró 10 minutos, ¿o cómo fue? Bueno, como que había cosas ahí medio raras, sumado al comportamiento extraño que tuvo todo el fin de semana, porque fue muy raro. Luego ya llega a Miami y le habla al productor y le dice, no voy a poder regresar porque mi papá me quitó el pasaporte. Así como niña de 10 años, mi papá no me deja salir. Entonces no voy a poder ir porque mi papá me quitó el pasaporte porque dice que en México, este, sufro, este, corro peligro. Luego de eso, ay no, es que está, esa historia qué onda. Luego de eso le habla a Alejandro Gová, el productor, y le dice, oye, fíjate que me salió una chambita de dos semanas. La vi que está en suelta la sopa, que porque en Telemundo, el presidente de Telemundo la vio tan, tan consternada por lo que le había pasado, que le dijo, mira, te doy chambita por dos semanas. Entonces le dijo, ya no, no voy a poder ir a la obra de teatro. Entonces todo apunta a que fingió, a que fingió lo del secuestro y que ya estaba como tratando de decirles que ya no podía continuar. Y sobre todo, mira, es importante decir varias cosas que no se han dicho en otros medios. Uno, en el teatro se paga muy poquito si comparas con la televisión. Esa es una cosa. Si consideras que en este momento tienen el 30 por ciento de la capacidad los teatros en México, ustedes dirán cuánto le están pagando a cada actor. Es decir, cada actor seguramente se tuvo que bajar su cotización. Y es por eso que seguramente cuando a ella le llega una propuesta, pues le llama más la atención económicamente hablando, ¿no? Pero yo sí creo que esto es muy poco profesional. Ahora mira, el producer ayer me dijo algo muy cierto. No es la primera vez que miente con algo importante, porque en los noventas con qué mintió Jesús. Con lo del hijo. Ella, ella se manejaba por la vida como soltera y sin hijos y sin compromisos. Exacto. Resulta que tenía un hijo en Cuba. Y que fue un escandalazo. Cuando se decían aquellos escándalos de los noventas, ¿no? Que todo el mundo hablaba de una sola cosa. Cuando dicen, esta mujer no es soltera, esta mujer tiene un hijo allá y no lo reconoce, digamos, lo hacía aquí en México. Y lo niega. Y fue un escandalazo. Y te acuerdas también lo de Paulina Rubio, ¿no? También cuando se pelearon por el hombre. Se pelearon por un hombre. También en los noventas. Entonces, yo sí creo que Aileen no es la primera vez que tiene este tipo de cosas. Que se inventa cosas, ¿no? Que se inventa. Que es buena para inventar. Todas las historias de su vida, como este del secuestro. Que supuestamente, tampoco nos consta que no sea verdad. Pero Go y Bisogno dicen que no es cierto. O sea, prácticamente les dio la cubanada.